¡Hola! Yo soy Mary Chin y soy parte del Ambulus en Movimiento de Unidad y como parte de mis tareas de vida, realizo hoy estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponde. También contamos con otros recursos como en la página de internet de lemdu.info, ahí encontrarán la recopilación de videos y escritos que realizamos diferentes miembros del EMDU, también por medio de la página de mensajes del corazón. En Facebook encontrarán que a las 7 de la noche cada sábado transmitimos en vivo y contestamos las preguntas que nos hagan por medio de la bandeja de entrada durante la semana o durante la misma transmisión en la sección de comentarios nos pueden ir haciendo sus preguntas y se las vamos atendiendo poco a poco. También tenemos oráculo de ángeles y decretos con Lucía y los comentarios del staff y el mensaje del guagua hermoso, de antar, de los maestros ascendidos. Siempre es muy entretenida a esta charla y también nos invitamos a que nos escuchen en el programa de radio por medio de radio nos pueden escuchar por medio de tuning y ahí tenemos nuestro programa a las 2 de la tarde hora ciudad de méxico se llama trivium espiritual y tratamos diferentes temas de espiritualidad pasándonos en cosas de la cotidianidad como son las películas. Ya pasamos por May 6, por la serie de Netflix de Sensei y ahorita estamos tratando Star Wars. Este sábado vamos a tratar la tercera parte ya que nos estamos basando en el escrito de Joseph Campbell acerca del mito único y lo dividimos en tres secciones. Este sábado tendremos la última sección, así que no se lo pierdan, escúchenos y si tienen comentarios o alguna pregunta también la abordamos en ese mismo momento. Así que acompáñenos y vamos a seguir siempre adelante. Y también les agradezco a todos los que participaron en el evento de canalizaciones y reiki para mascotas que tuvimos en el parque méxico tuvo muy buena aceptación tanto que tuvimos el doble del tiempo que teníamos planeado pero todo era para ayudarlos muchos no alcanzaron pero muchas gracias para aquellos que tuvieron la paciencia para permanecer ahí durante mucho tiempo y esperamos que todo haya sido para su beneficio para el beneficio de los inocentes que son las mascotas que siempre nos brindan un gran servicio así que hay que dar un poco para ellos también y próximamente les estaré ya dando noticias acerca de Querétaro y ahora sí comenzamos con la canalización de esta semana que será del maestro San Germán ya nos habían comentado acerca de pedir una meditación una canalización acerca de la llama violeta la transmutación así que esta canalización va a ir enfocada a ellos y ser el maestro San Germán. todos en sí mismos tienen esa oportunidad de esa ventana de comenzar a mover las cosas pero cada uno se ha restringido cada quien tiene el derecho de ir a su ritmo pero una vez que han encontrado su camino y que las cosas se van manifestando no creen que sería mejor tomar un ritmo más adecuado que sea fluido ya que si van deteniendo las cosas se van complicando en el camino no por otra cosa sino por las mismas inercias la idea de la vida los ha llevado en un cierto camino pero cuando ya deciden cortar con ello e ir hacia nuevas respuestas las evidencias necesitan mostrarse si ustedes mismos necesitan mostrarse brillar por eso la llama violeta es tan importante porque al encender esta llama en ustedes mismos comienzan a transmutar aquello que ya no requieren por eso siempre hacemos hincapié en la llama violeta en la espera violeta porque necesitan enfocar esta fuerza y llevarla hacia la transmutación llevarla hacia algo más que los determine y ya no que el mundo los lleve ustedes sino ustedes comenzar a mover al mundo esto es lo que realmente hace la diferencia cada uno tiene esa oportunidad de ese poder así que están listos para tomarlo o van a comenzar a tambalear van a comenzar a dudar que es la duda simplemente es poner la fuerza en dos polos polos opuestos que simplemente los llevan a perder la energía enfóquense unifiquense y de esa manera la fortaleza está con ustedes comienzan a transmutar aquellas cosas aquellos pensamientos que ya no les son útiles que los han llevado los han atado por mucho tiempo pero ya no es necesario que sea así pueden tomar un nuevo camino uno más libre uno amoroso que les ayude a mover hacia nuevos panoramas en ustedes está esa decisión así que qué dicen lo toman o prefieren dejarlo pasar si lo único que quieren es la comodidad pues alguna cosa llegará a moverlo siempre llegan esas indicaciones así que no se pierdan vayan hacia lo que se requiere de cada uno y observen los cambios porque siempre llegan no no se desenfoque y no pierdan el camino a cada uno le llega de manera indicada así que qué es lo que se te está indicando que no has querido hacer ese es el mensaje del maestro San Germán parece que es muy claro como siempre contundente así que a ponerlo en práctica que para eso están todos estos mensajes para ayudarles a dar un paso adelante y que pongan en práctica todo eso que ya es en ustedes y que comienza a renacer comiencen a volver a contactar y a recordar eso siempre nos indican los maestros así que hay que hacer la tarea y también les recuerdo que pueden hacer muchas cosas más ya a través de la página del mensaje del corazón ya está una nueva pestaña acerca de una tarea diaria así que pónganse las pilas atiendan la tarea diaria y aunque parezca tracto siempre hay algo que resuena en el corazón y comiencen a resolverlo no quieran un topo peladito y en la boca comiencen a poner de su parte comienzan a abrirse y a ver esas posibilidades que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de consciencia y ahora vamos con la parte de la meditación que también la va a guiar el maestro San Germán así que pónganse en un lugar cómodo ya sea acostados sentados lo importante es que estén en su espacio, que se relajen y que poco a poco vayan liberando todo el estrés, todo lo que no requieren en este espacio, este espacio, este momento así que tómenlo de esa manera, relájense, concéntrense en su respiración, cierran los ojos, visualicen cómo están rodeados de esta esfera de color violeta y comienzan a moverse desde sí mismos, esas células comienzan a reactivarse, a transmutar visualicen cómo entra su respiración poco a poco y su cuerpo se va soltando van soltando la espalda, los brazos, las manos, las piernas, los muslos, las pantorrillas, los pies poco a poco se van sintiendo más livianos estando en el aquí y en el ahora rodeados de esta sensación de pureza de fortaleza, de seguridad cada uno está en paz permanece permanece en ese estado y ve sintiendo cómo desde tu corazón se expande esta luz violeta enciende toda tu fuerza enciende toda tu fuerza expándete desde el amor, desde la certeza ruiz estamos acompañados de los ángeles, del Mastro Sang Germén, del Arcángel Metatron Comienza a transmutar aquello que ya no requieres en este camino Las lecciones aprendidas Las vivencias que ya no tienen propósito en esta vida Libera los karmas Libera toda idea de carencia Enfócate en el amor En esta capacidad de tenerlo todo Recuerda que eres amor Degrétalo desde el yo soy Yo soy luz Yo soy paz Yo soy amor Yo soy abundancia Yo soy un ser divino Envuélvete de esta energía violeta Y ve liberando las dolencias Las penas Las culpas Los juicios Todas estas cosas que ya no tienen propósito en tu vida Siente como va llegando a ti la energía desde la tierra Desde el cielo Desde el cielo Y la hermana desde el corazón Se expande Y llega hacia todos Hasta consciente de la unidad Hasta consciente de la unidad Y desde esta certeza Y desde esta certeza Expándete Expándete al mundo A todos aquellos que alcanzas a percibir Crea esta conexión única Y hasta uno con el todo Con esta certeza De haciéndote consciente del aquí y del ahora Recuerda que eres esta energía Esta paz Esta armonía Y en cualquier momento la puedes expresar Permaneces seguro Permaneces certero Con la confianza De que la transmutación Ha liberado esas cargas Y poco a poco Ve sintiendo la tierra Imagina como si de ti salieran unas raíces Que entran hacia gallas Y te arraigan Te dan esta fortaleza Y con esa conciencia Puedes hacerte consciente De tu cuerpo De tu espalda De las piernas De los brazos De las muñecas Las puedes girar Para hacerte consciente De la aquí Y de la ahora Puedes tomarte respiraciones Para regresar Poco a poco Y cuando estés listo Lista Con una sonrisa Regresa Puedes abrir los ojos Esta fue la meditación Del maestro San Germain Espero que les haya gustado Estuvo muy enriquecedora Se sintió mucha energía Espero que ustedes también lo sientan Y que vayan felices siempre Que recuerden que Dios siempre está feliz Así que ¿por qué nosotros no? Si somos una extensión de Él Y somos co-creadores Hay que hacer la tarea Y va a ponernos En la posición De seres divinos Como Hemos estudiado A través de Tribium Espiritual Nuestro programa de radio A las 2 de la tarde En los días sábados Por medio de TuneIn O por medio de En TuneIn Nos pueden buscar Como By Radio Y ahí a las 2 Estamos ahí Tribium Espiritual O también por medio Del Facebook De By Radio Ahí transmitimos en vivo ¿Ok? Está muy interesante Esperamos que nos puedan acompañar Y también les agradecemos A todos los que nos aportan Por medio de Patreon La dirección es www.patreon.com Diagonal Lembo Y es una plataforma Que nos ayuda A recibir donativos amorosos Sin ningún compromiso Lo pueden hacer De manera mensual O solamente una vez A partir de un dólar Así que muchas gracias Por ese esfuerzo Por esa aportación Ya que todo eso Nos ayuda A seguir realizando Estas tareas Que están para ustedes Así voy a decir Yo soy Majirichi Y nos estamos viendo En la próxima transmisión ¡Adiós! 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 ¡Adiós!